Bueno, chicas, es una obra que tiene un poco de todo, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque la obra tiene una efectividad increíble y pasás del llanto a la risa como nada. En segundos. En segundos y en simultáneo. Sí, también. Porque hay partes en donde podemos notar que la gente se está riendo emocionada aún. Nancy, bueno, ¿cómo fue la propuesta? ¿Cómo elegiste? Porque te recordamos, bueno, hay que decirlo, ¿no? De grande paz. Bueno, sí, gracias. No, me llamó René, me propuso hacer este papel que de hecho ya me había contado que la temporada pasada ya había estado. Y la verdad es que sentí una gran responsabilidad porque la obra, la temporada pasada, fue muy ternada, muy premiada. Caldos de plaza. Claro, claro, claro. Entonces sentí como que era una responsabilidad y al mismo tiempo poder darle, no sé, una vuelta también al personaje y poder ponerle mi propio sello. Así que el libro me pareció divertido, me parecía buenísimo esto de que por momentos la comedia fuera una comedia brillante y tenía ciertos mojones de dramas a llegar al final. Que igual no quiero contar demasiado porque lo va a estar viendo gente que tiene que venir. Y la verdad que me resultó interesante desde ese lugar, de poder entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Bueno, y bajo la dirección de René, ¿no? Nada más ni nada menos. Tal cual. Bueno, a mí me gusta mucho cuando hay director de actores. Y en este caso René lo es y yo me siento bárbaro porque me gusta entregarme porque pueden sacar más de mí que uno, un actor, no sabe hasta cuál es su pecho. Así que feliz en eso. Y aparte me encanta cómo dirige porque no es la primera obra que veo de él y realmente en todas las obras la paso genial porque hace obrones, realmente. ¿Cómo están viviendo la temporada? Sabemos que están en Carlos Paz y también en Córdoba, ¿no? Van y vienen. Sí, tenemos tres días acá en Carlos Paz. Tenemos en Carlos Paz dos teatros. Estamos sábado y domingo en el Libertad y los lunes en el Sorba. Y después estamos los miércoles en Córdoba Capital, los jueves en Calamuchita y los viernes en Mina Clavero. Y la verdad es que se hace dinámica. El hecho de no estar todo el tiempo en el mismo lugar es como que también se hace dinámica y también está bueno esto de la onda de gira porque tal vez uno... Descubrimos paisajes también. Claro, no, y además es también llegar a gente que tal vez no se va hasta Córdoba Capital o no se viene hasta acá, hasta Carlos Paz para poder ver teatro y está buenísimo esto de poder llevar el teatro al lugar y eso es... Esa es la misión del artista, llevar el teatro a donde la gente esté. Exacto. Chicas, le contamos un poquito a la gente, bueno, porque nosotros ya la vimos y es realmente alucinante lo que hacen. ¿De qué se trata? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, es dos hermanos que perdieron a los padres hace 25 años y a partir de ahí uno de los personajes agarra una fobia tremenda a todo y quedan encerrados los dos prácticamente porque el mayor, el hermano mayor suele salir. Y nada, ahí contratan a una psicóloga y no podemos decir más nada. Hay que venir a verla. Hay que venir a verla, tal cual. Hay que venir a verla. Eso del ataque de pánico por una situación de X en la vida de las personas. Entonces, también trata un poco con humor lo que va pasando y una persona con ataque de pánico después de tantos años. Tal cual. Entonces, también tiene como su misión la obra. El segundo año en Carlos Paz o con nuevo Lenco, ¿cómo se está viviendo? Muy bien. Muy feliz. Muy feliz. Es una obra, ya te digo, una obra que nos encanta hacer. El Lenco anterior y a este. Y me encanta hacerla con ellos. La pasamos bien. Nos divertimos. Recibimos cariño de la platea. Recibimos diferentes emociones. Y para eso actuamos. Para eso entretenemos. Así que estamos plenos. Y eso está bueno. Bueno, en esta temporada vivirlo diferente, ¿no? En distintos lugares de la provincia. Sí, sí. Hacemos tres días acá. Un día en Vina Clavero. Un día en Santa Rosa de Calamuchita. Y otro día en Córdoba Capital. Y también hicimos un Río Primero. Me encanta a mí llevar la obra por todos lados. Que se conozca. Que la gente de los pueblos o de las ciudades más chicas. De Córdoba puedan acercarse al teatro. Ver teatro. Sobre todo si no lo tienen en gran parte del año. Viste que el teatro cuando va de gira va a las grandes ciudades. No a las pequeñas. Entonces me parece que está bueno moverlo un poco. Y darle la posibilidad a la gente de los lugares que pueda acceder. Y seguir en Carlos Paz, ¿no? ¿Por qué volviste a elegir esta ciudad? Porque esa ciudad me elige a mí hace mucho. Y porque yo tengo mucha deuda pendiente con esta ciudad. Y con su gente y con su amor. Entonces me parece que es acá. Que mi sitio es este. Y acá me quedo. Bueno, tu personaje es muy particular. Que sufre ataques de pánico. ¿Cómo fue la preparación, no? Me imagino que mucho estudio. O sea, traté de investigar un poco. Hablar con algún profesional. Ver qué pasaba en el paso del tiempo. Sobre todo para no caer en lugares... En golpes de bajos absurdos. Y cuando me mostraron el cuadro final, que lo vi. Que era algo parecido quizás a lo que hago. Es muy doloroso. Porque algo que arranca con un simple miedo a salir a la calle, termina un deterioro cognitivo total en el cuerpo doblado, en un montón de cosas. Y eso es porque no ha querido o no ha podido salir, no lo han podido correr de ese inicio. Cuando eso se prolonga en el tiempo es como estar preso en tu propio cuerpo y es muy complicado. Entonces, concientizar sobre eso me parecía que era una buena idea. Sobre todo en estos tiempos modernos, donde esas cosas son las primeras que pasan y a veces no nos damos cuenta. Más allá de la comedia, transmitir también este mensaje, ¿no? Con la obra. Es que me parece que el dúo teatro pasa por eso. Pasa por que la gente se pueda divertir, se pueda entretener. Y quizás la gente quería un cambio en la manera de hacer humor. Yo me acuerdo que hace dos o tres años me vienen pidiendo, cambiamos la manera. Y yo dije, si cambiamos la forma, tiene que la gente tiene que estar preparada para recibir golpes. Para recibir más emociones, para recibir cosas más hondas. Y bueno, ahí apareció esto. Y se ríen y todo, pero también algún pañuelo sale porque las cosas nos golpean de otra manera. Y cuando vamos a hablar en serio, hablamos en serio y después la gente se va a comer y sigue charlando. De eso se trata también, ¿no? De ir un poquito más adentro. ¿Cómo notas que la gente lo recibe? ¿Cómo sienten ustedes las risas y también esos momentos de tristeza? Está buenísimo porque la gente se ríe mucho. Y por carácter transitivo, por lo que es mi historia, cree que va a ser toda la obra así. Y de golpe empieza a cambiar. Y cuando empieza a cambiar, el factor sorpresa que tiene la obra, que nos lo vamos a contar, hace que la gente de golpe esté con la guardia baja esperando que se va a reír. Y vos tenés todo ese plexo del espectador para entrar y empezar a ganar emoción. Y a partir de ahí es donde ya el espectador y vos generan una simbiosis donde ya estamos juntos y ya nos vamos para donde yo quiero. ¿Le recordamos a la gente de dónde te puede encontrar aquí en Carlos Paz? Sí, en el Sorba los lunes, que es la casa donde nació el plan. Y sábados y domingos, el Teatro Libertad, agradecer a Eduardo Jordano y a Miguel Pardo por abrirme las puertas de su casa para poder mostrar la obra otro año más. Y agradecerle a todo Carlos Paz porque hay mucha gente de Carlos Paz que nos ha ayudado mucho. Este era un año difícil para volver, nos han pasado cosas tristes, hemos perdido amigos y socios en el invierno pasado, mi suegra se fue con Dios también, no íbamos a venir y aparecieron hermosas manos y corazones amigos Carlos Pazenses, Tony De Lich, Cristian Metrevian, Pablo Lallus y si no fuese por ellos el plan no estaría hoy acá.